Se repetirá la tradicional carrera pedestre de últimas noticias el domingo próximo a las 10 de la mañana con el mismo recorrido y reglamento de la competencia. Esta fue la decisión del Tribunal de Honor de Apelaciones luego de conocer las condiciones en que se llevó a cabo la prueba y las anormalidades en la partida. En las categorías principales, los primeros en arribar a la meta en Los Chiris luego de cubrir la distancia de 11 kilómetros con 800 metros fueron Mario Tumipamba y Graciela Caizabamba. Los dos campeones en forma muy deportiva aceptaron competir nuevamente el domingo para tratar de imponerse en esta tradicional y espectacular competencia que año a año se realiza en Quiso.